Hola, moteras y moteros. Hay una lógica construida en base a nuestro conocimiento sobre las normas de circulación y esta lógica la aplicamos a la hora de conducir. Lo que ocurre es que con mucha frecuencia estas normas de circulación cambian, se modifican y en la mayoría de veces lo hace de forma silenciosa y no nos enteramos a menos que lo hayamos visto en televisión o que visitando alguna página en internet nos encontremos con esa modificación. Y estos cambios también en ocasiones van en contra de aquella lógica inicial en base de aquellos conocimientos iniciales. En definitiva, en algún momento de nuestra vida como conductores nos convertimos en bocazas. Sí, bocazas. Especialmente con los ciclistas o mejor dicho, en contra de los ciclistas. ¿Cuántas veces no hemos escuchado o incluso hemos llegado a decir eso de, pero ¿a dónde va esa bicicleta? Pero ¿y ese ciclista qué hace por ahí? O ¿a dónde va ese tipo? Más veces de lo que nos gustaría, la verdad. Y en muchas ocasiones, lo hacemos por bocazas. El que haya entrado en esta autovía no es pura casualidad, sino porque uno de los ejemplos que te traigo, entre otros tantos sobremomentos en los que llegamos a hacer bocazas, dejados a llevar naturalmente por nuestra lógica, está aquí en la autovía. ¿Qué hace ese ciclista ahí en la autovía? ¿Está loco o qué? ¿Sabías que un ciclista puede circular por la autovía? No por autopistas, no. Pero sí por una autovía. Aunque con excepciones. Estas excepciones son que dicho ciclista debe tener más de 14 años. Y que no haya indicaciones que le impidan el acceso a dicha autovía. Sí, lo normal es encontrarnos el acceso a una autovía donde se prohíbe la entrada a ciclistas. Sin embargo, hay autovías donde esta restricción no existe. Por lo que, si vemos a un ciclista en una autovía determinada, no nos llevemos las manos a la cabeza y respetemos su presencia. Pero el ciclista no puede estar en una autovía de cualquier manera, en absoluto. Debe circular siempre por el arcén. Y otra salvedad más que te pudiera llamar la atención. Los coches de seguimiento a los ciclistas, esos coches que van ahí detrás del grupo de ciclistas para apoyarles, este coche también puede circular por debajo de la velocidad mínima en las autovías. Es decir, puedes encontrarte a un coche de seguimiento circulando a 30 a 40 kilómetros por hora. Naturalmente, este coche también deberá ir circulando por el arcén. Otro ejemplo. Vamos por una carretera como esta, una carretera convencional, y de repente nos encontramos delante a varios ciclistas circulando en paralelo. ¿Pero dónde van esos ahí ocupándolo todo? Hey, permíteme que te diga que los ciclistas pueden circular en paralelo, eso sí, lo más a la derecha posible, ocupando el arcén si es transitable. Y ojito, mucha atención a esta coletilla de si el arcén es transitable. Porque para que un arcén sea transitable, no sólo tiene que tener unas determinadas dimensiones de ancho, sino que además debe estar limpio, debe ser seguro, no debe tener basura, piedra, arena, cristales. En estos casos, el ciclista perfectamente puede abandonar el arcén y ocupar el carril. Que esos ciclistas que vemos circulando en paralelo, a los cuales los ponemos de verde, pero ¿a dónde van estos ahí en paralelo ocupándolo todo? Es muy probable que estén ocupando el carril porque el arcén lo tienen lleno de porquerías, en lugar de estar recriminándoles a los ciclistas. Por ocupar el carril, ¿por qué no le recriminamos a las autoridades competentes por no tener los arcénes en buen estado? Eso sí, el ciclista deberá abandonar el circular en paralelo para ponerse en hilera en momentos donde haya cierta peligrosidad, donde haya poca visibilidad y naturalmente cuando se haya acumulado cierta retención de tráfico. Un grupo de ciclistas y detrás está creando una cola kilométrica de vehículos. En ese caso, los ciclistas sí, se tienen que poner en hilera para facilitar al resto el adelantamiento. Y hablando de adelantamientos, vamos por carretera y nos encontramos a un grupo, o a uno o a dos, a veinte, da igual, de ciclistas. Pero nos encontramos a su vez en la carretera una señal de prohibido adelantar y además una línea continua. ¿Qué digo una? Una doble línea continua. No podemos invadir el carril contrario. ¿Qué? ¿Podríamos adelantar a los ciclistas? La respuesta es sí, podemos adelantar a los ciclistas e incluso invadir el carril contrario, incluso aunque esté prohibido adelantar, incluso aunque haya una línea continua dividiendo los carriles. Podemos meternos en el otro carril con la finalidad de dejar ese metro y medio de separación con los ciclistas. Eso sí, aquí aplicamos la lógica. Tenemos que asegurarnos muy bien de que no viene nadie, ni constituye un riesgo realizar ese adelantamiento. Otro caso. ¿A dónde va esa bicicleta corriendo que parece que se la lleva el diablo? Ahí va, lanzado, que se va a matar. Un ciclista puede circular a una velocidad, llamémosle alta, para ir en bicicleta. Y te digo más, incluso abandonar el arcén y ocupar el carril. Y colocarse en el lugar que mejor le convenga, en medio, a la izquierda, un poquito más a la derecha. Y esto los ciclistas pueden hacerlo cuando en algunos tramos, a 60, a 40, la que sea. Y por seguridad para él, al aumentar la velocidad, circular por el estrecho carril no es lo más acertado. Así que sí, pueden ocupar la calzada y colocarse en el lugar apropiado según la trazada que vaya realizando. Y un último supuesto. Además, creo que pudiera ser el caso que más pudiéramos llegar a desconocer o pasar por alto. Sobre todo por ir en contra de esa lógica de la cual os hablaba al principio. Cuando veas a un grupo de ciclistas, a un pelotón, no lo veas como ciclistas individuales, sino como una única unidad de movimiento. Míralos algo así como si fuera un camión muy largo o un autobús extremadamente largo. Míralos así porque en ocasiones, sobre todo en ciudad, en donde hay una rotonda, una glorieta, ¿qué ocurre cuando un camión o un autobús muy largo está entrando en esa rotonda y tú estás dentro de la rotonda dándole la vueltecita y de repente ¡pam! te encuentras con medio camión cruzado delante de ti. ¿Qué harías? ¿Seguirías para adelante con intención de atravesarlo? ¿A que no? Lo mismo con el pelotón de ciclistas. O en un cruce, que te puedes encontrar en cualquier carretera. Tendríamos que parar aunque nosotros lleváramos preferencia. Resumiendo, una vez entrada la cabeza del pelotón, hasta que no acabe de pasar el último ciclista, no podremos atravesarles. Y exactamente lo mismo se aplica cuando tenemos que adelantar. Típico pelotón de ciclistas delante de nosotros y decimos, ah, bueno, voy a ir adelantando ahí a unos poquitos, luego a otros poquitos y te vas entremetiendo. Y esto, esto lo hacemos porque lo he visto yo. Mucho las motos. Que al final la moto empieza a ir adelantando y a entremeterse casi como si fuera una bicicleta más en ese pelotón. No, señor. A la hora de adelantarles hay que hacerlo como si fuera una única unidad. Es así, si el pelotón está dividido claramente en dos pequeños pelotones y hay distancia más que suficiente para poder ponernos entre pelotón y pelotón, perfecto. No hay problema. Podemos hacerlo. Chavalillos y chavalillas. Un vídeo rapidito, un vídeo fresquito, veraniego, de las bicicletas. Bueno, en realidad, ahora en verano pocas bicicletas se ven salvo a primerísima o ultimísima hora del día. Pero sí, como esa película de las bicicletas son para el verano, este capítulo viene como agua de mayo, aunque el mes de mayo no esté dentro del verano. El caso es que veía interesante poder tratar estos supuestos que a veces van, como decía al principio, en contra de nuestra lógica y puede llevarnos esa misma lógica a vociferar y andar gritando, ¿eh, pero dónde vas? No, cuidado. Hay normas que a ellos les dotan de una serie de prioridades que nosotros pudiéramos llegar a desconocer. Bueno, por ahí os lo dejo. Eso sí, no quiero acabar este capítulo sin darles un tironcito de orejas a algunos ciclistas, porque no todo va a ser defender este noble deporte del ciclismo. En especial a esos ciclistas de ciudad. Si reclamáis vuestro metro y medio de separación que nos exigís al resto de vehículos, oye, conceded vosotros también un metro y medio de distancia lateral cuando adelantéis o rebaséis a otro vehículo o a otra persona. No digo todos porque no es verdad, pero sí veo a muchos ciclistas que pasan casi rozándote el codo. Y da igual que vayamos en coche, en moto o incluso andando. Ese abuelito, ese niño, esa persona que va caminando y la bicicleta... Y por favor, si en ciudad el tráfico es lento y vamos todos despacito, y voy yo con mi moto detrás de un coche que tengo delante, no os pongáis en paralelo con otra moto o con otro vehículo, especialmente motos. Porque circulando a baja velocidad, y eso lo sabéis vosotros ciclistas, hay que ir haciendo pequeños juegos con el manillar para guardar el equilibrio. En ese intento de mantener el equilibrio, podemos desplazarnos lateralmente y enredar, enlazar el manillar, darnos con el codo y irnos al suelo. Recordemos todos que no se puede circular en paralelo. Ni moto con moto, ni bici con moto, ni nada de eso. Bueno, y salvo este pequeñísimo tironcito de orejas, deciros que nos veremos la semana que viene, que disfrutéis un montón hasta entonces de vuestras motos y de vuestras bicicletas, y hasta la semana que viene. ¡Adiós! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias!